Bueno, la verdad que con las altas temperaturas que tenemos en este momento, más bien hay que estar muy atento por los golpes de calor que pueden provocar en los animales, sobre todo los animales domésticos, ¿no es cierto?, que necesitan su atención bastante concentrada en ello, porque son animales que están expuestos continuamente a tener problemas. Sobre todo, el agua. El agua debe ser agua fresca, que esté a disposición de ellos, que pueda ser recambiable, durante el día cambiar, el perro con la lengua levanta el agua y lo que hace es babear un poco el recipiente, entonces se pone un agua poco espesa, ¿no es cierto? Entonces hay que evitar que caiga la salivación, recambiar el agua, y por lo menos dos o tres veces al día. Y sobre todo agua fresca, ponerla en un lugar con sombra, ¿no es cierto?, al agua, para que pueda mantener cierta temperatura. No aconsejo que pongan hielo al agua, porque eso cambia mucho la temperatura, ¿no es cierto?, a la corporal y puede provocar alguna faringitis o alguna inflamación de las vías respiratorias altas, ¿no es cierto? Esta cuestión también de los baños frecuentes, de cortar, digamos, el pelo del perro, ¿también es aconsejable? Mira, los baños frecuentes sí, o sea, en la medida que sean necesarios, ¿no es cierto? No es bañar todos los días al perro, el perro con una vez por semana estaría bien, un baño higiénico, ¿no es cierto?, y de esa forma también se puede controlar todo lo que sea estos parásitos, pulgas o garrapatas, ¿no es cierto?, que en esta época es común, pero lo que hay que tener en cuenta de no utilizar productos que sean agresivos para la piel, o sea, jabones comunes, no, porque los perros tienen un pH en la piel y hay que mantenerlo y hay que cuidarlo, sabemos que el perro no transpira por la piel, sino tiene una secreción grasa, y que eso es el que le da el olor al perro, pero que es algo fisiológico del animal, ¿no es cierto?, para mantener la calidad, el brillo del pelo, ¿no es cierto?, entonces los baños muy continuos pueden traer inconvenientes en la piel, cambia el pH, ¿no es cierto?, y eso es lo que facilita a tener algunas infecciones de bacteria o virus, parásitos, otras cosas. Y sobre todo hay que tener en cuenta en esta época la ingesta de alimento, el perro va a disminuir, no es que el perro esté enfermo, sino que va a disminuir el consumo de alimento. Y yo aconsejo que se den en las últimas horas de la tarde o a la noche la comida, porque la ingesta produce elevación de temperatura y ellos la deben eliminar y va a aumentar el jadeo, ellos mismos se autorregulan, es un hecho fisiológico, ¿no es cierto?, o sea que no alteremos nosotros en obligar. El perro que no come durante el día, pero a la noche come normalmente, es un perro que está fisiológicamente normal. Por supuesto, si un perro que no viene comiendo varios días ya hay algún problema. Exacto. ¿Cómo manifiesta el animal el golpe de calor? Bueno, el golpe de calor son, pierde el equilibrio, cae, un jadeo, hay salivación, hay excitación en el perro, hay altas temperaturas, porque es un choque de temperatura, no es cierto, en el cuerpo, puede perder el conocimiento por una convulsión, que no es una convulsión, que hay que hacer los diagnósticos diferenciales, y puede tener incluso problemas renales y problemas cardíacos. Descartamos esta cuestión de poner al animal en una habitación con el aire acondicionado también, ¿no? Mira, yo no soy amigo del aire acondicionado, pero lamentablemente hay momentos que no hay lugar para el perro y hay que ponerlo. Lamentablemente, digo, contradigo una de mis opiniones, porque vamos contra otro hecho fisiológico, pero hay momentos que hay que socorrerlo al animal y ponerlo con un poquito de aire acondicionado. Si existe la posibilidad, no es cierto, es importante.